Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo videogameplay, ya sabéis, Days Gone, serie que estamos jugando en el canal. Bueno, estamos aquí con un amigo Deacon, he estado yo fuera de cámara, haciendo, bueno, limpiando un poco lo que es el escenario y abriéndolo un poquillo, ya sabéis, acabando con los puestos de emboscadores, campamentos y las infestaciones, que son esos iconos que nos aparecían en el mapa, que, bueno, en esta zona hay infestaciones normales, lo que son los nidos, que ya hemos visto anteriormente en la serie, y los nidos de cuervos que estaban infectados. Los he limpiado todos, como veis el mapa queda mucho más limpio, y en misiones nos queda hacer sala reunirte con O'Brien, lo necesario para sobrevivir. Esa es la misión que vamos a jugar hoy, a ver qué nos tiene que decir O'Brien, que yo estoy muy intrigado, eh. Qué personaje tan misterioso el tan O'Brien. Vamos a un paseíto en moto, aprovechando que hace buen día. Venga, cuidado. Bueno, he estado haciendo pequeñas compras, a la moto le cambié el color, ahí lo veis, he puesto un verde cian, bueno, un verde no, un azul cian, mejor dicho. De hecho, un par de retoques en la pieza, pero poca cosa. Y poco más, y estas explorando un poco fuera de cámara, ya digo, haciendo algunas misiones que son un poco de relleno, la verdad. El juego también es un juego muy grande y tiene también misiones algunas de relleno. Esta del coronel que suelta el discurso, por ejemplo. Bueno, os he hecho alguna contrarreza del coronel. Ahora os contaré cómo vamos con los porcentajes de todas las misiones. Bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir O'Brien, que llevamos tiempo sin saber de O'Brien. Corredores, ¿dónde? Corredores son estos animales que nos atacan corriendo cuando vamos en la moto. Ah, pero mira, eso no son animales. A ver, ahí arriba hay algo, ¿eh? A ver, vamos a echar un vistazo que no nos cuesta nada. Vale. Anda, ¿tienen un rehén ahí o qué es eso? Mierda. Alguien está atrapado. Debería ayudar. Vale, pues. Mira, ese tengo... Sí, silenciador. Vamos a acabar con este rápidamente. Y este le voy a cuchillar por la espalda, como Dios manda. Vale. No hay más enemigos, solo eran dos. Pues vaya, dos pintamonas. Sí. Bueno, vamos a salvar aquí al colega. Vale. Vale. Allá vamos. Venga. A ver. Ahí. Vas a salir de esta. Oye, oye, no vas a sobrevivir en la mierda. Sé dónde hay un campamento. ¿Un campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo. Iré, iré. Joder, pues el campamento está aquí al lado. Diamond Lake. Claro que sí. Venga, tira para allá. Hay un campamento en Diamond Lake. Pregunta por el Capitán Curie. Pensaba que no lo contaba. Coño. Joder. Muchas gracias. Eso es. Los tacos a la orden del día. Los diálogos. No pares. Escóndete en todo momento. Vale. Llevo una arma cuerpo a cuerpo. Sí me hice un bate de estos. Que no es tampoco nada del otro mundo, pero bueno. A ver si hay más cositas por coger. Ya que he hecho una parada breve aquí. Mira. Por ejemplo, la pólvora y el que no sé, ¿no? Que siempre estoy muy tieso. Vamos a revisar cómo vamos de inventario. Mira. Tenemos cócteles cero. Pues venga. Hacer cócteles. Solo puedo hacer uno. Tenemos cuatro bombas de tubo. Cinco. Seis. Granadaje. Todavía no he aprendido la receta. Y luego en las bombas de control remoto. Mira. Bombas de proximidad. Que a mí personalmente me encantan. Vale. Y por aquí... Poco más que coger. Así que eran dos pentamonas los... Los bandidos estos. O sea que tampoco... A ver. Eso es chatarra, ¿no? Chatarra. Bien. Vale. Muy bien. Voy a reparar el bate ya que está. Venga. Eso es. Y había disparado ya uno con el francotirador que había caído por aquí. Este. A ver si tiene algo interesante. Estrerizador. Vale. Pues estrerizador tengo un montón. Vale. No hay nada más. Venga. Sigamos. Le echo una pausilla en un momentito. Y eso nos ha venido muy bien para ganar. Mil puntos de confianza. Mira. Un coche de policía. Pues ya aprovecho. Porque esto. Los coches de policía. Sabéis que en los maleteros siempre tienen munición. Y en los capos suelen tener... La mayoría de las veces chatarras. Hay veces que no. Que tienen otro componente. No siempre nos sale chatarra. Hay veces que tienen otro componente. No recuerdo cómo se llamaba el componente. Pero este va a tener chatarra. Perfecto. Tres. Muy bien. Venga. Ahora. Continuemos. Que nos salga la musiquilla esa. Que ambienta muy bien. Venga. Kilómetro coma siete. Cabrones. Cuidado. Hoy he empezado el capítulo con gentuza. Por el medio. Por lo que veo. Vale. Quieto. ¿Habéis visto lo que han hecho? Me han lanzado un coche en llama para intentar detenerme. Quieto. Quieto. Eso es. Vengaos. Joder. Coño. Si es que tengo aquí ochocientos. Tío. Vale. Quieto. Voy a empezar el capítulo. Me cago en la madre que le parió. Vergüenza. Vale. Por cierto, compré un punto... Bueno, compré. Desbloqueé un punto de habilidad que me permite llevar más munición para las armas de largo alcance. Como los rifles francotiradores. Y está genial. De ahí que tenga trece ahora mismo. Cuando antes solo podía llevar diez. Creo que... No lo recuerdo muy bien, pero me parece que el máximo ahora son quince... quince o veinte. No, veinte, veinte, veinte disparos. Me parece que voy a llevar. Eso, unido a que el francotirador este que llevo también es la leche, muy bueno. Pues es... Me está dando un resultado estupendo. Vale. Queda esta tía. Vale. Bueno, a ver si ya me dejan ir tranquilo a reunirme con O'Brien, ¿eh? Están hoy muy pesaditos. Ha empezado el capítulo con nada más que gentuza atacándome, ¿eh? A ver... Por aquí. Mira, el tremendo que le den ya. El tremendo que le den. Por cierto, los tremendos ya se nos han quedado cortos, ¿eh? Con la ametralladora esta los tumbos rápido. Por aquí. Qué bien se controla la moto ahora, ¿eh? No tiene nada que ver con respecto a lo vimos al principio. Nada, ¿eh? Pero nada que ver. Vale, a ver. Echemos un vistazo al mapa. Vamos bien. Vale, hay que seguir el camino. Vale. Este pintamona me lo quito al medio. Eso. Por aquí. A ver, despacio. Podría haber hecho esto con un viaje rápido, pero bueno. No apetecía dar una voltecilla en moto. Eso. Despacio, despacio. No apetecía dar una volta de gasolina, ¿eh? ¿Cuántos son? A ver. A por él, dice. Ah, bueno. Es que hay... Vale, hay rebeldes y engendros que se maten entre ellos. Bandidos, vamos. Los rebeldes, maldidos, maldidos. 300 metros. 300 metros. Llegamos, chicos, llevamos. Llegamos, chicos, llevamos. Bueno, ¿qué necesitas de mí ahora ya? Me alegro de que tu mujer esté viva. Vale, ¿qué es lo que quieres? Te dije que los infectados, los engendros, están mutando. Unos más rápido que otros. Colocamos un brazalete en uno para poder rastrearlo, apresarlo periódicamente y sacarle sangre. Para ver cómo evoluciona el virus. Vale, ¿para qué me necesitas? Ah, he entrado en territorio de la milicia. Ah. No podemos acercarnos. Sí, exclusión aérea, lanzamisiles. Exacto. ¿Qué es esto? Cuando lo localices, necesito que hagas algo por mí. Aquí tienes lo que necesitas para hacer una biopsia. Necesitamos sangre y tejidos. ¿Podrás hacerlo? Puedo apañármelas. Por cierto, bonito uniforme, Cabo. ¿Te sienta bien? Que te den. La señal viene de algún lugar cerca del monte Scott. Hay una cueva. El sujeto que buscas tiene un metabolismo súper elevado. Creemos que irá hacia allí. Hay algo más que queremos que mires. Enviamos a un equipo a pie. Jamás volvieron. Tú avisa si los encuentras. Hay gente que quiere pasar página. Muy bien. O sea que lo que tenemos que hacer es... ¿Qué más puedes contarme sobre ese ejemplo? No lo sabemos todo. Solo sabemos que los infectados están mutando. Me refiero a un salto de millones de años de evolución. Creemos que se comunican entre ellos con felomonas como las hormigas, las abejas y otros. Mira, el tema es que no vi mucha ciencia ficción de creo. Las naves espaciales, elfos... No es lo mío, pero Brian, me está sonando todo a mucho bla 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 bla. Cree lo que quieras. Cuando veas al sujeto, cambiarás de idea. Corto. Bueno. Localizar al sujeto. Y hacer una biopsia. Extraerle sangre, tejidos... No sé qué otra cosa más me ha dicho. Vale. Nuestro amigo está aquí. Conduzas la cueva Icewind Lava. Bueno, pues hacia Icewind Lava. Vamos para allá. Espacio. Fuera luces, que no quiero tonterías. Vamos a ir con el motor apagado. Déjanos caer. Y ahora ya aceleramos. Eso. Una cueva. Vale. No sé si habré estado yo en esa cueva. Icewind Lava ha dicho. Vale. Por aquí pasé, porque estos eran unos nidos. Sí, efectivamente. Por aquí ya pasé. Vale. Es posible que haya hasta la cueva, eh. ¿Qué dice? A ver... Eh, que te vas. ¿Qué dice el cartel? Icewind Lava Caves. Vale. Sí, efectivamente. Por aquí he estado, eh. Por aquí he estado, a ver. Vale, parece que me indica cositas. Vamos a dejar la moto aquí y vamos a seguir a pie, que estamos a 100 metros. A ver. Sí, esto es un sitio turístico donde se venían a visitar las cuevas. Genial. Me está diciendo que... ¿Qué me está diciendo? Que el punto es este. ¿Tengo que coger la moto o qué? Ah, pues sí. Que vaya con la moto. Bueno, pues con la moto voy. A ver. Apagamos. Se coloca la moto, eh. Vale. Sí, efectivamente. Esa cueva la tengo... La tengo... Oh, deja la moto aquí. ¿No me deja bajar o qué? No, que vaya con la moto. O'Brien, estoy en la cueva y voy a entrar. ¿Vais a estar listos? Sí, estamos a la espera. Dios mío. ¿Qué pasa? Mierda. Hendro. Mierda por todas partes. Oye, O'Brien. ¿Sabes qué despachó a tus hombres? ¿Sabes si estoy yendo hacia una horda? Ni idea. No hemos vuelto a saber nada. Recuerda, si nos encuentras, hay gente aquí que estará agradecida. Agradecida, agradecida. Si eso lo cambia todo. Sí, lo pillo. Vale. Me encargaré del tema. Corto. Bueno, chavales. ¿Cuántos hombres hay aquí? Una buena horda. Estás perdido. Cuatro. Cuatro. Un investigador y tres soldados. Joder, O'Brien. ¿Qué estoy haciendo aquí? El investigador. Cub. Es un amigo personal. Haz esto y haré lo que pueda para ayudar a tu mujer. Corto. O'Brien. Mientras busco a tu engendro, mascota, cuéntame algo. Cuéntame cosas del virus. Vamos a algo que no sepa. Para los expuestos, el índice de infección fue cerca del 100%. Las primeras semanas, casi todos con menos de 12 años murieron. Algo relativo a cómo la pubertad o su ausencia afecta la respuesta inmunitaria. Los mayores de 60 también murieron. Sus cuerpos no pudieron con la rápida mutación genética a nivel celular. El resto de expuestos se va transformando según mutan los genes. El tema es... El virus está mutando de forma exponencial. Lo sé, eso lo has dicho. ¿Qué significa? El sujeto infectado, el engendro que buscas. No es como los que has visto. Hemos identificado y seguimos 12 mutaciones. 12. Sí, y es solo el principio. No te creerías la mierda que hemos visto. Sí, bueno... Puede que sí, corto. Bueno, me está vibrando mucho el mando. Eso es porque me está avisando a que aquí hay algo. ¿Esto qué es? Tío, es con trajes espaciales amarillos. Bueno, no serán difíciles de encontrar. Vale, espera. No me detecta forma de vida, ¿no? Voy a dar una linterna. Aunque creo que no es buena idea poner la linterna, pero... Las huellas siguen por aquí. A ver... Voy a mirar, por casualidad. Como me salgo una horda, estoy jodido. Porque estoy atrapado, ¿eh? Llevo buen armamento y tal, pero... A ver... No sé si aquí habrá algo interesante. Voy a quitar la luz, ¿eh? Prefiero ir a las curas. Porque en cuanto vean el... El haz de luz de la linterna, estoy sentenciado. Mira. Por aquí parece que puedo salir. A ver... Estoy dando un pequeño rodeo. Creo que me estoy alejando, chicos. Me estoy alejando. Bueno. Vale. ¿Cómo coño no alcanzó? Ahí no. ¿Por aquí puedo subir? Sí. Por ahí no. Vale. Tiene que haber alguna forma de subir, ¿no? Vaya cacho cueva, ¿eh? Tiene que haber una cacho de horda aquí. ¿Cómo voy a alcanzarlo? A ver... ¿Me ha dejado subir ese salido? Otro ahí. Ahí está el último. A ver... Es que no quiero poner la luz. No sé que empiecen a salirme aquí como lobos. ¿Me puedo dejarte caer ahí? Vaya. Oye, por cierto, no voy a tope de cura. Como es alguna horda, tengo que estar preparado. Venga. A ver. Igual para abajo. Me estoy metiendo un buen. Mira, voy a dar la luz porque es que no veo, macho. Vale. Cuidado, ¿eh? Vale, no me detecta enemigos. Mira. ¿Qué te ha dado? Ni lo has visto venir. Ah, ese es el nuevo que decían, ¿eh? El nuevo tipo de infectado, ¿eh? Oh, Brian. Tengo a otro. La identificación dice Robinson. Gracias. Se lo pide a su familia. Así que tenéis... ¿Familas? ¿Conseguisteis secarlas cuando empezó todo? No voy a disculparme por tener... Suerte o más que otros. Sí, algunos pudimos salvarlas. No todos, pero... Algunos. Eso es... Eso es genial, Brian. Bien por ti. No pedimos esto. Ya... Nadie lo hizo. A ver. Hay un montón de cosas que miras. Uf, cuando te dan tanto armamento... ¿Qué con lo ha pasado? Cuando te dan tanto armamento... Ya sabéis por qué, ¿no? Porque se va a liar una aquí que flipas. A ver. Mira. Aquí hay otro. O, Brian. Tengo a tu último hombre. Es Cooper. Recibido. ¡Oh, no! ¡No, hostia! ¡Espera, sigue vivo! ¡Espera! ¡Oye, Cooper! ¡Cooper! ¡Eh, eh, eh! ¡Justo aquí! ¡Justo aquí! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¿Vale, colega? ¿Cooper? ¡Cooper, adelante! ¡Lo siento! ¡Salió mal! ¡El equipo cayó! ¡Vamos! ¡Oh, joder! ¿Qué ocurre, Dickon? ¡Cooper! ¡Se han roto las piernas! ¡Espera! ¡Quédate con él! ¡Estoy enviando a otro equipo! ¡No! ¡No, no! Mi traje estuvo expuesto. No saldrá de esta. ¡Pasadme a Jane! ¡Que venga Jane, ahora! ¡Cooper! ¿Qué coño te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Seguiría muy rápido. No, 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 no voy a venir. ¿Estás diciendo que un engendro ha hecho todo esto? El atrapador. El atrapador. ¡Cooper! ¡Cooper! ¿Estás ahí? ¿Qué? ¡Estoy aquí! ¡Escucho! No me lo creo. Pensaba que no volvería a oírte. ¡Otra vez! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¿Me estás oyendo? ¡Cooper! 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 ¡No! ¡No! ¡Escuérdate! ¡Sacarte de aquí! Ha muerto. Reliviró. Cambie, corto. Atrapador. Atrapador. ¡Qué cojones! Bueno, atentos. Vale, quieto, quieto. Vale. Toma, atrapador. Sí que es 60 kilómetros por hora. Vale, pero solo hay uno, ¿no? Vale, se ha ido. Cuidado, que viene todo un balado. Adiós, atrapador. El atrapador tendrá un rastreador. Cógelo. Cógelo, lo usaremos para guiarte. ¿Qué? ¿Cómo, Brian? Tenemos infrarrojos. Podemos seguir a la horda. Cógelo. Joder. Espero que esto valga la pena, O'Brien. O'Brien. Tengo las muestras. ¡San John! ¡Lárgate! ¿Qué? ¡Sal de ahí, ahora! ¡Viene una horda! ¡No! ¡Tienes que... ¡Estarme, coño! Genial. Mierda. Mierda, se acercan. A ver. Vale. Buah, si no, los estoy dando. Espérate. Buah, si no, los estoy dando, espérate. No. Vale. Veo que la luz hay que llevarla. Al final bate, es mucho más contundente que las otras. No pasa mal. Es que se te echan como lobos, tío. Venga. 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 No te vayas a recargar ahora. No te vayas a recargar ahora. Joder. Por los pelos, tío. Joder, O'Brien. Lo has conseguido. Sí, lo he conseguido. No, gracias a ti. Transmitiendo coordenadas. Cambio y corto. O'Brien. Han muerto cuatro. Espero que valga el verdad. Dios, escúchate. Pero a mis hombres. No necesito que nadie me diga. Vuelas en tu helicóptero por encima de la mierda y vuelves donde? Un cómodo búnker subterráneo, lo que coño tengas. No sabes cómo es ahí fuera. Lo que hace falta para sobrevivir. No conoces a esa gente, a Cooper. A los demás no tenían ni idea de dónde se metían, pero tú sí. ¿Miento? ¿Eh? ¿Miento? Avísame cuando los dos estéis listos para la evacuación. Igual esta vez subes al helicóptero con ella. ¿Está listo para chillar un poco? Bueno. Menuda misión más puñetera, eh. Menuda misión más puñetera en el sentido de que te meten en una cueva en la que no se ve absolutamente nada tío. Hay 30 tíos ahí o 30 o 50. Yo no sé los que había. O 100 o 200. No. 200 no había. Atacándote por todo un lado. Bueno. Y al final el atrapador no ha sido para tanto. Por cierto, no voy a reparar el bate porque creo que hay mejores opciones que esta. A ver. Vamos a ver. Eh. Eh. Tenemos la misión del grupo de un buen soldado. Ayuda a Sara a escapar de Waisar Island. Por supuesto. Por supuesto. Pero voy a hacer un viaje rápido. Eso es. Bueno. Viaje rápido hecho. Vamos a entrar. Y vamos a buscar a Sara. La sombra de la muerte se llama. Ja ja. Misión. Eso. Tírate. 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 Uf. Como rasca. He actualizado el juego con la versión 1.09. Me parece que era. Y aún así sigue habiendo rascadas. Venga. Cabo de consenión. El Cabo de consenión quiere munición a tope. Sí. Vas a hacerme multimillonario, ¿verdad? Je je je. Ahí va. Mira. Voy a comprar. Botiquines. Vale. Eso está mejor. Silenciador. Qué espléndido. Silenciador. Y va por la mejora. Bien. Vale. Sí. Vale. Sí. Vale. A ver. 35 metros. La tienda de sables es este. Ah. La moto. La moto. La moto. A ver. Sargento. ¿Cómo va? A cuidarse, sargento. Tengo aquí algo para entregar. ¿Entregando recompensas? Vale. Muy bien. Venga. Solo nos quedan 5.000 para ganar el último nivel de confianza. Cabo de consención. Nos vemos pronto. Eh. ¿Qué está haciendo aquí? No sé qué dice ese. Cabo. Hola. Eh. Sargento. Vale. Vale. Venga. Cabo de consención. Dick. Hasta luego. Ese. Podéis llamarme Dick. Vaya. Avanzar en la historia bloqueará las regiones del sur. Pues cancelamos un segundo. Porque a ver. ¿Queda algo pendiente por hacer? Si no tenemos nada pendiente. Pues venga. Bloqueamos las regiones del sur. Sigamos. A ver. Eh. Porque ahora no me deja entrar. A ver. Coronel Garrett. Deseleccionamos. Seleccionamos. Ah bueno. A lo mejor es que. Claro. Tengo que ir hasta. Eso es. Que salga otra vez el cartel. Continuar. He tenido. Una revelación. Anoche. Un nuevo grupo de reclutas se unió a nuestras filas. Y ya han jurado. Han viajado lejos. Desde el este. El oeste, norte y sur. Que llegasen a este lugar. En este momento. No es un accidente. Traen noticias de más campamentos. Unos. Como el del sur. El que hemos purgado. Sí. Campamentos llenos de degenerados. Ladrones, drogadictos y asesinos. Inútil. Estamos bajo amenaza. Todos. Cada día. Vivimos a la sombra de la muerte. Pero no la proyectan los rabiosos engendros que nos rodean. Ellos son parte del plan de Dios. Son parte del castigo de Dios. No. No. No son los engendros los que amenazan con destruirnos. Es nuestro prójimo. Como no hoy. Antes que nosotros. Hemos construido un arco. Para salvar la humanidad. Y salvar. El conocimiento. Y cuando las aguas retrocedan. Poder reconstruir. Reconstruimos. Pero en esta era. Aquí en el fin del mundo. Dios no hará que los océanos. Se hacen desde sus lechos. Y eneguen a los condenados. No. Habrá un bautismo de agua. No. En esta última era. Nosotros somos la inundación. Nos han elegido. Para bautizar el mundo. Con fuego. Hoy. Empezamos una guerra santa. Contra todos aquellos que han provocado la ira de Dios. Iremos al norte. Buscaremos a los depravados. O Brian, aquí es en John. Estoy aquí. Vale, espero que estéis listos. Porque vamos a hacerlo. Ahora mismo. Dame tus coordenadas. Hecho. Espera, ¿dónde estás? En el centro de Crater Lake. Wither Island. Con la milicia. ¿Los desactivaste? Mierda, aún no. Ahora voy a hacerlo. Llámame cuando estés listo. Cambio el cordón. Venga. La torre. Estarán cerca de la torre. Desactiva el lanzamisiles. Vamos. Cuidado. No nos pueden ver, ¿no? Vale. Venga. Venga, hijo de puta. Apañado. Vale. Voy a por Sara. Sara. Teniente Whittaker. Adelante. Mierda. Algo ha pasado. Ya voy. ¿No puedes montar guardia o lo que sea que estuvieras haciendo ahí fuera? Cumplo órdenes. No puedo quitarte los ojos de encima. A la mierda las órdenes del coronel. Eh. Vigila esa boca. Las cosas están cambiando por aquí. Y si no cumples las órdenes... Mira, se está despejado. Todo bien despejado. ¿Cuál es el plan? Necesito. Que cojas tus cosas. Nos vamos. ¿Cómo vamos a salir? Hay muchos guardias. O'Brien. Estoy aquí. Vamos a subir al cono. Tenemos una oportunidad. Recibido. Cambio y corto. ¿Quién es O'Brien? ¿Dónde vamos? No hay tiempo para explicaciones. Si lo tienes todo, no volveremos. Estoy lista. Vámonos. Vale, no te dejes. ¿Y si vemos a alguien? Eh. Por si no has leído mi nota. Espera, O'Brien. ¿Quién nos va a sacar de aquí? Te lo dije. Te encontré por O'Brien. Era el soldado de Nero que estaba contigo en la noche que subiste aquel helicóptero. ¿Nero? No. No, no, no. Esa de ahí. Esa bombona. Sí. Esa bombona. Está justo ahí. Arriba. No quiero que se caiga. Joder. Weaver nos ha dejado ir. Si. Joder. Weaver es buen tío, eh. Eso que no me fío vaya mucho de él. Vale. Espacio. Eh, venga, rodeémoslos Vale O Brian, el tipo del helicóptero, ¿viene aquí? Sí, es una larga historia, te la contaré cuando nos vayamos ¿Pero siguen volando? O sea, Dios, Ticón, tendrán recursos, laboratorios Bueno, sí, fijo que sí, mira, pregúntale a O'Brien cuando lo veas Otro más Mira Espera, lo distraeré Cuidado A ver, ¿qué vas a hacer, Sara? Pues sí, el lío Venga, sigamos Otro más Espera, yo me ocupo Cuidado A ver Joder, con la Sara como reparte también, ¿eh? Vamos, casi estamos Vale, me falta ¿Qué ganas de ver a Busser? Tú, ¿quieres venir conmigo? A Los Lake Digo, a ver Pensaba que íbamos a Cloverdale Es que, a ver Yo he todo entendido que Busser y Sara son hermanos Desde el principio del juego lo dijeron No sé No sé Mierda He ido yo muy demasiado Tenía que haber dejado a Sara Atrapada por la milicia Lógico Qué ganas de ver a Busser Tú, ¿quieres venir conmigo? A Los Lake Digo, a ver Pensaba que íbamos a Cloverdale Dejala que vaya de delante Es que quiero verlo Es como mi hermanote No sé Este nos tiene mucha familia Y el día Vale Los distraeré No, no te cuestiona No te preocupes Ya me encargo yo de él Que no cuestione No va a ser tan fácil No va a ser tan fácil Lo sabéis Que vaya ya primero Por si acaso Vale Conseguido ¿Dónde está? ¿Dónde está Brian? Vendrá, vendrá Eso lo tenemos Caballeros Llegamos a la cima del cono Donde hay unas vistas increíbles Oh, teniente Le estaba dando a este grupo De nuevos reclutas Un tour por la isla Estábamos a punto de bajar al arca Debería unirse Ah, bueno Caballeros Esta es la teniente Wittaker Está al frente de parte del equipo Que investiga nuevos venenos Contra nuestros enemigos ¡Traidor! ¡Esperde atrás! ¡Esperde atrás! Matt, solo intentaba decirte Que íbamos a buscar suministros ¿Por qué vas a hacerle caso a este? ¿Me conoces, Matt? El líder de Lost Lake Lo ha enviado aquí Esto es una gilipollas Es la verdad Ni siquiera conozco a este hijo Por él Tiene que creer ¡Rasta! Bien Le escucho Se lo digo Es un espía Matt, este tipo está loco Es la primera vez que lo viste Sale de la nada Y vas a tragarte lo que te diga ¿De qué campamento dices que soy? ¿Los que cojones? ¿Crees que miento? ¿Ah, sí? No miento Haga que nos enseñe la espalda ¿Qué? ¡Basta, basta! Es mi último aviso Daremos con la verdad En todo este asunto No darás falso testimonio Contra tu prójimo Capitán Curie ¿Es el octavo o el noveno bandamiento? No Me acuerdo bien, señor Dígame lo que vio Y no me mienta, hijo Lo sabré Lost Lake Él atacó a una mujer ¿Qué coño estás haciendo? ¡Cabro! No llevaba camiseta El cabrón tiene un tatuaje Le cubre la espalda Alguna mierda satánica Es como un perro muerto Mordiendo una cadena O algo así Como si fuese un papel Le aparté de ella Estaba borracho Y luchó como un demonio Pero, ¿qué habría pasado Si yo no hubiese estado allí? Haga que nos enseñe La espalda Y veremos quién miente aquí Lo siento, coronel Pero esto es una locura Dele la vuelta Luces la imagen de Cerbero El tan de Hades Que ha apropiado Que fuese descubierto Ascendiendo desde el inframundo Pero usted no es Cerbero, ¿verdad? Di consención Está mintiendo Se esconde tras No he hecho daño a nadie Y la verdad es que Se cubre de mentiras ¡Tú eres Judas! ¿Y usted, teniente? ¿Qué casualidad Que estuviera con el errante Cuando vino el helicóptero de Nero? Coronel, no sé de qué Me está hablando Estaba en el campamento De Nero infestado ¿Cuánto tiempo lleva espiándonos? ¿Cuánto? Mas, te lo prometo No he estado ¡Mentiras! Lo esperaba de Rantes Espero que hombres como él Me traicionen Pero una oficial, coronel ¡Fui yo! ¡Fui yo! Coronel Yo Mentí Si buscan en mi bolsillo Encontrarán una radio Porque yo los llamé Los llamé y los mentí Engañé A la teniente Y le dije que necesitaba Que me ayudase con un cargamento Pero La verdad es que necesitaba un ring Ví con Senjon Errante Estás ahí, aquí, Nero Soy O'Brien Errante Lo siento El cabo Senjon no está disponible ¿Quién eres? A veces En la búsqueda de la verdad La sangre de inocentes Se derrama Lo siento, querida Liberen al soldado ¿Era Sarkozy? Sí Y Kuri Encierre a este errante Mañana a las siete cero cero Se le juzgará Y se le colgará Teniente Ya está bien Tenemos trabajo Venga Cuénteme más sobre ese campamento Sí, señor Como usted, Mande Teniente Por favor Vamos Levanta Bien Creía haberte oído respirar Que te follen Eso es lo que quería oír Eso es que la mierda Aún no te ha roto Vale ¿Por qué? Tu tatuaje Un perro muerto Masticando una cadena No se ve todos los días Te investigué Antes de liberarte Estaba No sé Buscándole sentido Le confiscó esto a la teniente Cuando llegó al campamento Apuesto a que Es tuyo Sí, es mío Y el nombre de tu mujer No era vez No se llama así ¿Y has estado todo este tiempo ahí fuera? Buscándola Sí ¿Me has preguntado por qué? Es muy simple En mi opinión Cualquier hombre que pasa por Dios Sabe que para encontrar a su parienta No se merece morir en una soga Espera un segundo ¿Me estáis ayudando? Bueno, eso significa que nos van a colgar a todos No vamos a volver El coronel está como una puta cabra Guerra santa, genocidio ¿Pero qué coño dice? Sí, ¿cuál es vuestro plan? Vamos hacia el este Sí Llegaremos hasta Reno Deberías venir No No puedes volver La milicia te disparará en el acto No me voy a ir sin ella Y tengo que ir al norte Tengo que avisar a ellos Ya es demasiado tarde para eso ¿Por qué? Pasaron la noche despejando el paso Sentiam ¿Qué? Salió un convoy esta mañana hacia el norte ¡Oh, mierda! ¿Seguro que no quieres venir? Sí, seguro Buena suerte Deacon, Senja Oye, eh, Curi Cuando le hablé al coronel de mi servicio militar Le dije que odié cada puñetero segundo de él Pero Igual no habría estado tan mal Si hubiera servido a las órdenes de alguien como tú Bueno Puede que aún no sea tarde Bueno, bueno, bueno No me rendiré nunca Bueno amigos Pues hasta aquí el capítulo de hoy La verdad que el Capitán Curi ha resultado ser un gran, gran tipo Y bueno Tenemos que volver A ver dónde estoy ahora mismo Vale Tenemos que volver hasta Hasta Lost Lake Claro Tenemos que volver hasta Lost Lake Ha despejado el puesto de control del túnel Vale Muy bien Bueno, pues seguiremos el próximo día Veo que nos han dejado algo de equipamiento Los hombres de Curi Y nuestra moto Por mi parte nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Y la historia está muy interesante Esperemos que pase en el próximo capítulo Un saludo amigos Cuidaos Y la historia está muy bien